Ok gente, si esta es la mejor manera para ganar diamantes gratis en Free Fire en 2024, literalmente la primera manera en 2024 y que funciona correctamente, deberían de llegarme los diamantes en menos de 6 segundos, así que vamos a contar 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Oh my god! ¿Qué quieren los diamantes gente? Funciona, 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 si ustedes necesitan diamantes gratis en Free Fire ahorita en el 2024 va a estar funcionando cuando veas esto, no importa cuando lo veas, si lo estas viendo en el 2024 vas a tener diamantes gratis en Free, si quieres saber como hacerlo, como es esto, es muy sencillo, lo primero que te voy a decir es que dejes tu like, deja ya ya tu like, porque además de esto, cada like es un diamante mas que regalo al final del video, para los que lo miren completo, literalmente de este video van a salir con miles de diamantes, Así que dejen un poderoso like, por favor dejen un like, para que también mas personas pues ganen mas diamantes, entre mas likes hayan mas diamantes van a ganar todos, así que deja tu like, y lo segundo muy muy importante es que lo mires completo, gente si no lo miras hasta el final no vas a ganar nada de diamantes, porque aquí les muestro que la mayoría de personas ven los videos de 2 a 3 minutos, y el video normalmente dura 10 minutos, así que si lo miras completo te aseguro que vas a ganar más diamantes, Y vas a ganar diamantes y vas a conseguir diamantes gratis en el Free Fire, pero mira lo completo, no te saltes nada, míratelo hasta el final, y ahora si que si, pasemos con los diamantes ¡Hey! Muy buenas a todos, como están, espero que estén muy bien el día de hoy, espero que les estén pasando de lo mejor, estamos en un nuevo video mas de Free Fire, de diamantes en Free, gente, y es que este video lo tenía pensado traerlo, pues ya estamos aquí a, bueno, 5 o 6 de enero, estamos por Reyes Magos, Y gente, es la mejor manera para ganar diamantes gratis en Free Fire, ahorita que estamos en el 2024, así que todos los que quieran diamantes, solo mirenlo completo, no se vayan a saltar nada, si lo estás viendo ahorita mismo, no te saltes nada, síguelo viendo, para que puedas enterarte de cómo ganar los diamantes Lo primero que decir gente, es que si no has dejado tu like, recuerda que cada like es un diamante más que vamos a regalar para todos al final, así que todos los que dejen un like y lo vean hasta el final, van a tener diamantes asegurados Así que si tú eres de los que no has dejado un like, pues deja tu like, deja ya tu poderoso like, y lo segundo que comentarles gente, es que bueno, ahorita mismo, en lo que viene siendo el canal, somos aproximadamente 2.175.000 subs, más o menos Y tengo una meta, y es de llegar a los 2.200.000 subs, faltan pues aproximadamente 20.000, así que si tú eres nuevo, es la primera vez que ves uno de mis videos, te salió en la búsqueda, te salió en recomendados, en cualquier parte Pero eres nuevo y no estás suscrito, por favor te pido que te suscribas ahí que es completamente gratis, y para todos los que estén suscritos, al final les voy a tener una sorpresa, ya sea diamantes, ya sea algún regalo Literalmente, si ya estás suscrito y ya dejaste tu like, al final si lo ves completo vas a tener un regalo, así que muy muy importante que estés suscrito y que lo mires hasta el final Y dicho todo esto gente, ahora sí que sí, pasemos con la manera de los diamantes Ok gente, les voy a explicar muy muy detalladamente lo que deben hacer para obtener los diamantes, pero además esto no es lo único, más adelante también les mostraré cómo ganar más diamantes Pero en esta forma vamos a ganar de 1.000 a 10.000 diamantes más o menos, les voy a explicar cómo, ustedes me preguntarán, bueno Mateo y cómo es esto, bueno ya les voy a explicar, tranquilos Aquí pueden ver que estoy en mi móvil y me voy a la Google Play Store, cuando me voy a la Google Play Store encuentro esta aplicación que se llama Diamantes Free Fire El link se los voy a dejar aquí en la descripción y en el comentario fijado, es muy importante que vayan desde el link porque en la Google Play es un poco difícil de encontrar Aquí puedes ver que instala súper rápido, me instalo en menos de un segundo, no pesa nada, es muy rápido y lo que debemos hacer cuando nos la instalemos es darle donde dice jugar Una vez que entramos nos aparece pues la aplicación, nos aparece aquí diamantes como en un logo rojo súper bonito y nos sale empezar Cuando nosotros le damos a lo que viene siendo este botoncito que dice empezar nos dice que seleccionemos los diamantes Yo les recomiendo que seleccionen entre 1.000 a 10.000, es decir o 1.000 o 5.000 o 10.000 No vayan a seleccionar 100 diamantes pues porque no queremos tan poquitos diamantes Yo en este caso selecciono y me preguntan que cuál es el país más pequeño, yo respondo que el Vaticano ¿Cuál es la capital de Canadá? Yo respondo Toronto, me equivoco, pero ves que me sale este cosito aquí Lo que yo debo hacer es darle donde dice Open, aquí abajito ves que dice Open Debo darle ahí para que me cuente los diamantes, para que no se pierdan ni nada, simplemente le damos ahí en Open Cuando cargue volvemos y vemos que nos pregunta en qué año se fundó Netflix Yo respondo que en 1997, correcta, luego cuánto es 40 más 77 es 117, sí es 117, súper fácil esta pregunta Y vemos que me vuelve a salir esto gente, de nuevo simplemente le damos a lo que viene siendo Open A este botoncito de acá abajo y cuando nos cargue no retrocedemos a la aplicación No nos demora ni 3 segundos, tranquilos Una vez que nos salga esto le debemos dar a continuar y nos dice que debemos calificar la app Le damos donde dice el botoncito azul calificar app y nos lleva a la Google Play Store Aquí debemos ponerle 5 estrellas a la aplicación pues porque nos va a recargar diamantes, nos va a regalar diamantes gente Entonces le ponemos 5 estrellas y le dejamos pues un comentario, cualquier cosa, gracias por los diamantes O buena aplicación, o aplicación funcionando, o gracias, bueno cualquier cosa, cualquier mensaje Aquí le pones 5 estrellas y le das a lo que viene siendo, lo que dice publicar Una vez que ya hayamos hecho esto volvemos a lo que viene siendo la aplicación Y ves que me vuelve a aparecer esto, no importa, le damos a donde dice Open Aquí abajito ves que dice un botón blanco, Open Le damos ahí gente, esperamos que cargue y nos volvemos a la aplicación Aquí viene el momento más importante gente, debemos escribir nuestra ID Ves que pregunta, primer número de ID, pues vas poniendo tus números de ID en orden Desde el primero hasta el noveno o décimo, ok Pones en orden el número de tu ID gente Y una vez que ya lo hayamos puesto, ya lo tenemos completado Nos va a decir que ahora juguemos el juego de acumular diamantes Y el juego es súper divertido y súper fácil Simplemente le damos aquí a continuar Y este es el juego gente, este juego nos va a dar muchos diamantes Aquí podemos ver que es como un unicornio que va volando y va acumulando diamantes Ves que en este caso ya tengo 20 Simplemente el unicornio va acumulando diamantes Aquí puedes ver que va acumulando, va acumulando diamantes Ahí pues ya perdí, pero los diamantes se acumulan Es decir los diamantes se acumulan todos los que vayas consiguiendo en cada partida Aquí puedes ver que ya tenía yo 30 y algo y empiezo con esos diamantes Y sigo consiguiendo, ya tengo 60 diamantes en menos de 30 segundos Ya tengo 70, 80 gente Ya tengo 100 diamantes literalmente ahí arriba Bueno, 97 Tranquilos, pueden seguir jugando y los diamantes se acumulan O sea los diamantes se van acumulando gente Y aquí puedes ver que ya llegué a los 100 diamantes Así que en esta partida voy a intentar ganar un poquito más Voy a intentar no perder Cada vez que tocas un diamante pues va subiendo, va subiendo de ranking ¿Vale? Aquí puedes ver Cada vez que tocas un diamante pues ya tengo 150 Voy a seguir subiendo, todavía no pierdo 150 ya los tenemos y vamos subiendo gente Este jueguito vas a acumular diamantes Y los diamantes se los van a recargar a la ID que tú colocaste Es la mejor aplicación 2024 para ganar diamantes gente Literalmente También con los diamantes puedes comprar como algunos bonus O algunas cosas en la tienda del juego Pues para, como se dice Para tener como algunas ventajas y conseguir más diamantes Es decir, con los diamantes que ya ganaste en el juego Puedes comprar potencializadores como para ganar más diamantes en el juego Ahorita les voy a mostrar de qué se trata Tranqui, bueno aquí sigo jugando Pero bueno, en lo que viene siendo el juego Tienes como una tienda Aquí lo que dice arriba a la derecha ves un icono de carrito Esa es la tienda donde puedes comprar más velocidad Donde puedes comprar más alto Donde puedes comprar algunos bonus Que te harán ganar posteriormente más diamantes Es decir, es una locura gente El jueguito está bastante, bastante top Y recuerden que como ustedes ya colocaron su ID en la aplicación Pues todos los diamantes que consiguen los pueden canjear Y se los van a recargar a su cuenta de Free Fire Recuerden hacerlo muy rápido Si estás viendo este video Corre a descargar la aplicación y a jugar el jueguito Para que, pues para que funcione ¿Ok? Porque está funcionando ahorita mismo 2024 Y va a funcionar porque es literalmente la manera más fácil Más divertida, más rápida, gratis de conseguir diamantes Es muy divertido el jueguito Y además de que mientras juegas Vas ganando diamantes para el Free Fire Para lo que tú quieras El pase, bulla, skins, look royal Para lo que tú quieras del Free Fire Así que ahí está supremamente fácil y súper bueno Y esa sería la aplicación gente Y hay otra forma de que puedas ganar unos diamantes extra Y son mil diamantes en menos de un minuto Y es simplemente si te vas a lo que viene siendo Google Y buscas lo siguiente Buscas Tecno, espacio, gamer Le das a buscar y entras al primer apartado que te sale Una vez que tú ya hayas entrado a este apartado Bajas un poco y te encuentras con algo que dice Diamantes gratis, nuevo método, nunca antes revelado Si le das ahí y esperas lo que viene siendo aproximadamente un minuto Ahí, o sea simplemente esperas un minuto Te van a llegar diamantes directamente a tu cuenta de Free Fire Como lo reclamas Simplemente me dejas aquí un comentario que diga Oye Mateo ya entré a Tecno Gamer con tu ID de Free Fire Y te vamos a recargar mil diamantes Pero hey, ojo gente es muy importante Que lo que viene siendo hayan esperado un minuto Hayan estado un minuto En el apartado que dice Diamantes gratis, nuevo método, nunca antes revelado Debes entrar ahí y esperar un minuto Y ya puedes dejar tu comentario aquí Para que te recarguen esos mil diamantes súper rápido Mil diamantes en un minuto Solo por estar un minuto ahí Así que ya sabes Tecno Gamer en Google Y listo gente Ese ha sido la manera para lo que viene siendo Ganar y conseguir diamantes gratis en Free Fire 2024 Está muy fácil gente simplemente por jugar al jueguito del unicornio Te van a recargar muchos muchos diamantes porque ya vieron que en el jueguito lo jugué que un minuto Y ya gané 200 diamantes O sea pueden conseguir los diamantes que ustedes quieran jugando a ese jueguito Supremamente fácil, divertido, rápido, gratis Y si además de todos los diamantes que consigas con la aplicación Quieres mil más adicionales Solamente busca en Google Tecno Gamer Entra ahí Y entra al apartado que dice Diamantes gratis, método nunca antes revelado Y ya estaría gente Tienes muchos diamantes para utilizar en el Free Fire Para jugar, pasebuya, look royal, skins Todo lo que tú quieras y todo lo nuevo que saquen Y ya estaría gente Esa sería la manera para Las maneras para ganar diamantes gratis en el Free Pero es que además les tengo Lo que viene siendo una sorpresita Recuerden que yo les dije Que todos los que le dieran like Y lo miraran hasta aquí Les iba a tener una sorpresa Pues aquí te va la sorpresa gente Y es que estoy regalando Esto que te estoy mostrando en la pantalla Y que también lo pongo en la sección de comunidad Si tú quieres ganarte O quieres conseguir cualquiera de estas cosas Que te estoy mostrando aquí Es muy sencillo Solamente lo primero que tienes que hacer Es ya haber dejado tu like Yo creo que ya todos dejaron su like Ya todos literalmente le dieron manita arriba Lo segundo es estar suscritos a este canal Es decir estar ya suscritos aquí al canal Con la campanita Y suscribirse a mi segundo canal Con la campanita Está aquí en la descripción No te toma ni 5 segundos Simplemente te suscribes ahí Con la campanita Y lo que más importante Es darle a este botoncito rojo Que te estoy señalando aquí Es un botoncito rojo Que dice compartir ¿Y qué debes hacer gente? Debes picarle a ese botoncito Y compartirlo En lo que viene siendo Whatsapp Una vez que tú le das ahí Y lo compartes en Whatsapp Le das a todos los contactos Simplemente lo compartes ahí Con todos tus contactos Todos tus grupos Todos tus amigos Que juegan al free Los que no juegan al free Para que jueguen Lo que sea Compartes ahí en Whatsapp Con todos los contactos Y ya por último Me dejas un comentario Que diga Oye Mateo Yo quiero la Nintendo Yo quiero los diamantes en free Esta es mi idea Y yo te voy a recargar Los diamantes Muy muy rápido Muy fácil O el premio que haya sido Ya sabes que hacer Tu like Suscrito a los dos canales A este y a mi segundo canal Que es aquí en la descripción Y darle donde dice Compartir Y compartirlo en Whatsapp Con todos los contactos Y ese sería el video de hoy Gente Si te ha gustado Porfa Deja tu like Tengo una pequeña meta En este video Y es de llegar A lo que viene siendo 999 likes En menos de 24 horas Vamos a ver si lo podemos conseguir Este ha sido el video de hoy Ya sabes Si te ha gustado Deja tu like Suscríbete Comenta Comparte Y nos estaríamos viendo En un próximo video Para el canal Gente Ya saben Diamantes en la descripción Y nos vemos En la próxima Adiós